Muchas gracias. Para formular su pregunta por el Grupo Parlamentario Mixto, en nombre de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿considera adecuada la actuación de la Junta en la crisis de la tuberculosis bovina? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Fernández, estamos trabajando para combatir la enfermedad desde el diálogo con el sector y desde el respeto a la legislación comunitaria y desde luego el respeto también y el reconocimiento al gran trabajo que están haciendo todos los empleados públicos, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar ahora, en especial los veterinarios. Muchas gracias. Señor Fernández Santos. Señor Mañueco, se lo voy a explicar con calma para ver si usted lo acaba de comprender a pesar de sus limitaciones. La gestión de la crisis que ustedes han provocado, repito, que ustedes han provocado, es calamitosa, es catastrófica, es deplorable y es penosa. Peor imposible. Son ustedes la nefasta expresión del trampismo en Castilla y León. Son una calavidad, el gobierno más perverso que ha sufrido en su historia esta comunidad autónoma. Y es que a ustedes les da igual todo. Les da igual mentir, incumplir las normas, infringir la ley, saltarse las normativas, engañar a todo el mundo y poner incluso en peligro la salud pública contraviniendo la opinión de los expertos y contraviniendo la ciencia. Vamos a recapitular, señor Mañueco. El consejero de Agricultura y Ganadería de su gobierno, de Cuota de Vox, ordena a través de una resolución rebajar los controles sanitarios de la tuberculosis bovina sin importarle que la tuberculosis de las vacas se pueda trasladar a los humanos. Una decisión catalogada de máxima irresponsabilidad por parte de los veterinarios y de los científicos. Esto se ordenó trece días antes de las elecciones con claro fin electoralista e ignorando deliberadamente el criterio de los funcionarios de más alto nivel de la consejería que se negaban a esa misma orden. Llegamos incluso a que el íncrito consejero de Agricultura y Ganadería aseverase en el sumum del negacionismo sanitario que es que llevamos muy al extremo eso de la sanidad y de la salud pública. Algo que es escalofriante. Esa resolución de su gobierno, señor Mañueco, incumple las normas porque es contraria a la legislación española y a la legislación europea. Al punto que su consejero eludió los avisos tanto del gobierno de España como de la Comisión Europea advirtiéndole de los riesgos de introducir en la cadena alimentaria carne sin garantías procedente de ganado que había estado conviviendo con fauna salvaje. Eso provoca que el gobierno de España tenga que evacuar una orden ministerial limitando el movimiento de ganado en Castilla y León para evitar los riesgos devenidos de su irresponsable resolución. Pero es que a mayor abundamiento el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que no es sospechoso de ser de Podemos, evacúa un dictamen que suspende cautelarmente la resolución de su gobierno esgrimiendo que ésta causa daños irreparables en la cabaña ganadera tanto de España como de Europa y que pone en riesgo a la ciudadanía de esta comunidad. No contento con eso, la decisión de su gobierno, señor Mañueco, produce pérdidas de 3,8 millones de euros a los ganaderos de Castilla y León y puede acarrear también pérdidas en las ayudas de la PAC por incumplimiento de las normativas sanitarias. Pero es que no hay más. Su gobierno, señor Mañueco, su gobierno creó falsas expectativas a los ganaderos mediante bulos diciéndoles que la Unión Europea iba a rebajar las normas de control sanitario, algo que es mentira, algo que no sucedió. Y precisamente son las mentiras de su gobierno, son sus mentiras, las calentaron como la gasolina al fuego, ese salvaje asalto que una caterva de ganaderos exaltados que no representan a los ganaderos de Castilla y León perpetraron contra la delegación de la Junta en Saramanca, causando más de 10 heridos, muchos de ellas policías nacionales. Y frente a ese carpeto betónico remedio del asalto al Capitolio de Estados Unidos, ustedes llevan días guardando un deleznable y estruendoso silencio. No han tenido el coraje de condenar esa salvajada. E igualmente patético es que hasta hoy no hayan tenido las agallas de defender y de apoyar a los veterinarios, a los técnicos y a los científicos que únicamente pretendían cumplir con la legalidad y proteger la salud pública en esta comunidad y que fueron el objeto de ese salvaje ataque. Pero es que además su consejero dice que volvería a repetir exactamente lo mismo. Y también hemos tenido que soportar que su vicepresidente vaya a la Unión Europea a dejar a Castilla y León en el más absoluto de los ridículos, comportándose como un ignorante cantamañanas alérgico a la ciencia. Ya está bien, señor Mañueco. Ustedes están perjudicando a los ganaderos, poniendo en riesgo la salud pública. El corolario de su gobierno es que son ustedes un auténtico peligro público, señor Mañueco. Son un peligro público y que esto es una vergüenza para Castilla y para León. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Señor Fernández, su retórica huele a naftalina. Su intelectualidad impostada, llena de pasotismo melancólico, no llega a ningún sitio. Y le voy a decir una cosa. No ofende quien quiere, sino quien puede. Por cierto, usted ni quiere ni puede ofender. Mi gobierno, al contrario que usted y sus compañeros de partido, deploramos, rechazamos... Silencio, por favor. Deploramos, muchas gracias, presidente. Mi gobierno, al contrario que usted y sus compañeros de partido, deploramos y rechazamos la violencia. Venga de donde venga, señor Fernández. Usted y su partido, o lo que queda de él, señor Fernández, son la antítesis de la protección de las personas, ¿sí? A ustedes les da alergia lo rural. No les importa ni la agricultura ni la ganadería, señor Fernández. Es vergonzoso. Yo tengo vergüenza ajena cuando le subimos a hablar mal de Castilla y León, de los productos de Castilla y León, en todos los rincones y también en Europa. Algunos compañeros suyos, ministros del gobierno de España. Mire, lo que es legal o ilegal solo lo pueden determinar los tribunales de justicia. Ni usted, aunque vaya repartiendo carnés a los jueces, si son de Podemos o no son de Podemos. ¿Qué pasa? Que los que no son de Podemos no son buenos y los que son de Podemos sí son buenos. Pero ¿de qué está hablando usted, señor Fernández? Nosotros defendemos la carne de calidad de Castilla y León. Ustedes la atacan. Atacaron la ganadería intensiva y ahora la extensiva. Nosotros la defendemos. Nosotros hemos bajado los impuestos a los ganaderos y ustedes el impuesto al envase de la carne de calidad también de Castilla y León. Conclusión. Está claro. Ustedes no quieren el campo, ni de Castilla y León ni de España. Pero también ha quedado claro en las últimas elecciones que el campo de Castilla y León no les quiere a ustedes, señor Fernández. Y además ya hemos visto cuál es el espectáculo lamentable de puñaladas por el reparto de sillas, de sillones. Claro, usted está ahí muy calentito. Pero en su partido están pegándose por las esquinas por gestionar simplemente la miseria, señor Fernández. Y lo que es absolutamente bochornoso es que usted, usted, señor Fernández, le dedique las frases más cariñosas a la señora Montero. Esa mujer, esa ministra que ha humillado, ha arrastrado la dignidad de las mujeres españolas con la ley del solo sí es sí, que ha supuesto que 1.100 depravados sexuales hayan visto rebajada su condena. A ustedes ya no les quieren ni los suyos, señor Fernández. Aunque usted está en lo de su mar, usted a lo único que se dedica es a arrestar. Muchas gracias. Gracias.